Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Banford 3, tu canal de NBA en español. Vámonos con Kyrie Irving, Brooklyn Nets, el entrenamiento, la revolución, Los Ángeles Lakers, Cristal Porzingis y un poquito de todo de la NBA. Dentro, dentro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Banford 3? ¡Claro que sí! Vámonos ya con un... Madre mía, casi. Claro que sí ha sido muy gallo, ¿eh? Porque es que no tengo voz. No sé por qué hoy me he levantado así sin voz. A lo mejor grite mucho ayer en el partido, pero bueno, nosotros vamos a intentarlo. Vamos a intentar dar la última hora de la NBA, la última hora aquí en Banford 3. Y es que pongo esto por aquí. ¡Viene la revolución! ¡Llega la revolución! Porque tenemos que hablar de ese entrenamiento en la calle, en Brooklyn. Revolucionario. Una idea espectacular. Una idea revolucionaria. Una idea, me parece, quizás la mejor idea en mucho tiempo de cualquier franquicia de la NBA. No solo por el tema Kyrie Irving, sino en general. O sea, entrenar con la calle, con la gente, que te puedan ver. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Con buen tiempo! ¡Claro que sí! Además, ahí en Nueva York, claro que sí. Brooklyn en Nets. Por otro lado, tenemos que hablar de Porzingis, de Thalas, Mavericks y de sus intenciones de cara a la próxima temporada. Y por otro lado, también tenemos que hablar del Rey. Tenemos que hablar de Lebron, a James y a Los Ángeles, al Lakers. Que parece ser que la pretemporada les importa más bien poco. Dicho esto, oye, yo os tengo que pedir antes de empezar el vídeo que os suscribáis, que os unáis a esta comunidad de triplistas. ¿Y cómo podéis hacerlo? Es fácil, venga, sencillo. Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Ya lo sabéis, hay redes sociales por ahí abajo durante todo el vídeo. Sin pérdida y sin excusa. Instagram, arroba, adrilafiebre. Twitter, arroba, vanfor3. Como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y nos vamos con la información. Lo primero, pasamos directamente, pasamos directamente a la idea revolucionaria que tuvo ayer la franquicia de Brooklyn Nets. Y es que, bueno, pues los Nets básicamente dijeron, bueno, vamos a poner, voy a compartir por aquí cositas de Brooklyn Nets. Vamos a poner un entrenamiento, vamos a reírnos, lo estamos viendo por aquí. Estamos viendo a Kevin Durant, a James Harden, a Steve Nash. Bueno, estamos viendo al equipo. Y, bueno, pues vamos a ver este vídeo, ¿no? Porque decidieron entrenar, decidieron entrenar. Ahí vemos a Kyrie Irving, dame bola, con mascarilla. Y, bueno, pues la gente, la gente allí en Brooklyn, en la calle, claro, pues diciendo, qué guapo está esto. Qué bien está esto montado. Podemos ver a nuestras estrellas, podemos ver a nuestro equipo. A ver, entrenamiento entre comillas, porque fueron allí a tirar un poquito. Porque están con las zapatillas que no son de baloncesto, ¿vale? Que ven Durant con unas Nike de calle, tranquila. Pero, bueno, ahí ha tirado sus tiritos. Ahí estamos viendo a Kyrie Irving. Ahí vemos a Kevin Durant. A Kevin, a ver si me sale ahora. La muerte. Durant, tú la... Ahí de risitas, con la camiseta. Se pararon a firmar autógrafos, a dar camiseta. Me parece una idea muy buena, ¿ves? Ahí está Kevin con la ciudad de fondo. Me parece una idea perfecta. Una idea maravillosa. Que creo que deberían de hacer muchos más franquicias en la NBA. Ahí estamos viendo más fotitos. Podemos ver ahora, por ejemplo, si bajamos para abajo. ¿Vale? Podemos ver... Bueno, ahí se hicieron unos bailes. Ahí vemos a Kyrie Irving, por ejemplo. Firmando una camiseta. Ahí. Y dándosela a un chaval. A veces se nos... Además, se pudo ver una unión grande, ¿no? En el equipo. Con el tema de Kyrie Irving, sobre todo, ¿no? Puede entrenar en las instalaciones de entrenamiento de Brooklyn Nets. Exteriores, evidentemente. E interiores, porque es privada. Parece ser que la ciudad de Nueva York, que el condado de Nueva York, le ha dado permiso. De momento, no puede jugar los partidos en el Barclays Center. Pero se ve una unión en el equipo. Se ve una unión entre Kyrie, Kevin Durant, el resto del equipo. Yo creo que lo han hecho, evidentemente, esto por Kyrie. Pero, a su vez, creo que es una idea tremenda para cualquier equipo de la NBA. Me parece una idea maravillosa, ¿no? Sobre todo, con la fanaticada, con los fans. Mirad el niño que feliz es. El niño que feliz es con su camiseta de Kyrie Irving firmada. A veces se nos olvida, ¿no? Que todos somos humanos, ¿no? Y que, al final, el baloncesto lo que tiene que hacer es unirnos. Y ahí está Kyrie Irving. Bueno, esperando. ¿Jugará? ¿No jugará? Pues ahora nos vamos con las declaraciones, precisamente, de su amigo en Brooklyn Nets. Nos vamos con las declaraciones de Kevin Durant. Que, precisamente, en este entrenamiento, pudo decir esto. Lo queremos aquí para todo. Los partidos en casa, fuera de casa, entrenamiento, series de tiro, todo. Con suerte, podremos resolver esto. Eso dice Kevin Durant. Sigue confiado. El otro día decía que, oye, llamadme ingenuo. Pero yo creo que vamos a contar con Kyrie para todo. Ahora vuelve a repetir. Lo queremos aquí para todo a Kyrie Irving. Lo queremos para las sesiones de tiro. Para los partidos. Para los partidos en casa, fuera de casa. Lo queremos para todo. Claro, algunos les dirán, oye, que se vacune, ¿no? Y otros dirán, oye, pues es verdad. Pues, al final, a lo mejor, ganará esta pequeña contienda Kyrie Irving. Oye, no lo sé. Lo que tengo claro es que están unidos. Lo que tengo claro es que no va a haber traspaso. Y lo que tengo claro es que Kyrie Irving, pues, más tarde o más temprano, al final, acabará jugando con su amigo Kevin Durant, James Harden y compañía. Con Brooklyn Nets ese Big 3 demoledor. Pasamos con Porzingis. Nos vamos a Porzingis. Así que yo esto lo voy a pasar para adelante. Y volvemos al que está Porzingis. Cuidado con esa carita del unicornio sin cornio, que a lo mejor esta temporada sí que va a tener cornio. Cuidadito, ¿no? Porque tenemos que hablar de lo que pasó en el último partido de pretemporada de Dallas Mavericks. Y es que, bueno, pues, Cristal Porzingis se fue hasta los 15 puntos. Bueno, 15 puntos, 5 rebotes, 3 tapones, 2 robos de balón. En el descanso, ojito, porque fue al descanso, ¿eh? Cuidadito, 15 puntos, 5 rebotes, 3 tapones, 2 robos de balón en 2 cuartos para Porzingis. Y su entrenador, su nuevo entrenador, Jason Kidd, nos decía esto acerca de Porzingis. No sé si vais a estar de acuerdo o no. Quiero que lo comentéis abajo en comentarios. Dice, si no está con lesiones o dolorido, nosotros creemos que es un all-star. Y todos lo habéis visto. ¿Qué pensáis de Cristal Porzingis? Su nuevo papel esta próxima temporada al lado de Lupita, de bienvenidos a Hogwarts Donchitz con Jason Kidd, que le quiere dar más protagonismo, más balones. Yo lo veo bien. Si no es ahora, es nunca. O sea, si no es ahora, si no es en esta temporada, yo creo que es ultimátum para Porzingis en Dallas Mavericks. Ya hubo muchos rumores la temporada pasada con respecto a un posible traspaso. Creo que o Porzingis es all-star, o al menos está a un nivel all-star. Está en esos 20 puntos por partido, sus 8, 9, 10 rebotes, bloqueando tiros, etc. Yo creo que es que puede hacerlo. Es un grandísimo jugador. Si no está ahí, cuidado, porque entonces ya sí que sí, para la temporada que viene, incluso para mitad de temporada, habrá traspaso, lo tengo muy claro. Si no, pues lo mismo se queda. Ya veremos de momento. Cristal Porzingis haciéndolo muy bien en pretemporada. Parece que está sano. Y lo que nos dice Jason Kidd, si está sano, es all-star. ¿Tú qué piensas? Si está sano es all-star o no es all-star. Abajo en comentarios y nos pasamos al tema de los Lakers. Nos vamos con los Ángeles Lakers. Nos vamos con las palabras de LeBron James tras perder tres partidos consecutivos de pretemporada. Lo hemos estado hablando en la fiebre amarilla en estos últimos días. Muchos de vosotros me criticáis, bueno, me criticáis a mí y a Pichu, porque criticamos precisamente al equipo porque parece que no entrena como es debido o porque no se están viendo resultados en los partidos de pretemporada. No más allá de la realidad. O sea, a ver, la pretemporada es lo que es. La pretemporada está para probar cosas, la pretemporada está para entrenar cosas. La pretemporada... En la pretemporada no se pueden sacar conclusiones certerias o conclusiones al 100%, pero sí que se pueden sacar pequeñas conclusiones o pistas de lo que puede pasar con un equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciéndolo con Porzingis. Oye, puede ocurrir que Porzingis tenga más balón. Puede ocurrir que Porzingis a este nivel pueda llegar a ser all-star. Bueno, pequeñas pistas. Luego vete a saber lo que pasa en la temporada regular. Lo mismo estamos hablando de Jordan Poole. Ojo con este chaval que se está metiendo 27 puntos por partido en la pretemporada. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer en la temporada. Pero sí que quiere decir que quizás hasta que llegue Klay Thompson es un jugador de garantías para Golden State Warriors. Y cuando llegue Klay Thompson, pues va a ser un gran reserva, un gran sexto hombre, el Jordan Poole, que puede explotar esta temporada. Pistas, pequeñas pistas. Para nada se sacan conclusiones definitivas en una pretemporada. Pero sí que se sacan pistas. Y aquí es donde, bueno, pues las pistas que tanto Pichu como yo, sobre todo, sacamos de los Ángeles Lakers, pues son las que habéis visto en los vídeos, ¿no? De la firma maría. Básicamente un, oye, no sabemos qué hacer con Anthony Davis. ¿Qué va a pasar? ¿Va a jugar de 5? ¿Va a jugar de 4? ¿Cuando juegue de 5 va a jugar más por dentro? ¿Cuando juegue de 4 va a jugar más por fuera? ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿No se está entrenando? Oye, de Andrés Jordan no va a el Howard. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién va a jugar más? ¿Quién va a jugar menos? Porque uno no puede jugar tanto. ¿Qué pasa con los chavales? Tal en Horton Tucker, Kendrick Nann y Malik Monk. Uno de ellos seguramente no tenga minutos. ¿Quién va a ser? ¿Quién no va a ser? ¿Vale? Están probando cosas. Pero ¿cuál va a ser el esquema de juego? Al final, ¿quién es el escolta titular? Porque no sabemos quién va a ser el escolta titular de los Ángeles Lakers. Ese tipo de cositas que no estamos viendo y que luego cuando lo vemos reflejado en la pista es en esas tres derrotas y en ese pésimo juego, sobre todo en defensa, pero también en ataque. Que bueno, en ataque se solucionará con LeBron, Westbrook, etc. Pero en defensa muy mal los Ángeles Lakers, pues hace que la gente de los Lakers se preocupe. Algunos sí, otros no. ¿Se preocupa LeBron James? Bueno, pues LeBron James lo tiene muy claro. La pretemporada no vale para nada. Es una mierda. Cuidado porque LeBron James sobre la pretemporada diciendo esto. Me importan más los marcadores de entrenamientos que los de los partidos. A mí personalmente no me aportan nada y cuando digo nada es cero la pretemporada. Pues lo dicho, van a otra velocidad, equipo nuevo, sí que es cierto, probando muchas cosas, pero bueno, pues los posibles problemas a futuro que yo decía. No es ser hater, no es ser crítico. Es que es ser crítico. Precisamente ser crítico en cada momento con la medida que tiene cada momento. Básicamente ahora, ya os lo he dicho, no hay que sacar conclusiones confirmadas, pero bueno, te pueden dar pequeñas pinceladas, pequeñas pistas de lo que puede llegar a ser un problema más adelante. Y por ahí pues sí que tiene pinta que van a otra velocidad, tienen otra edad, tienen una plantilla diferente, van a otra velocidad, muy poco a poco y cuando comience la temporada empezarán de menos a más. Cuando llegue marzo supongo que LeBron y los Lakers querrán estar al 100%. Ahí es lo que pienso yo con los Ángeles Lakers. ¿Tú qué piensas de estas declaraciones de LeBron James y de los Ángeles Lakers con este inicio de pretemporada tan malo? Pues abajo en comentarios, dicho esto, nosotros nos despedimos. Nos vemos en un próximo vídeo. Ojo, no sin antes recordaros, redes sociales, Instagram, arroba, adrinafiebre, Twitter, arroba, vanfor3. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Cada día, aquí todos los días hay vídeo, así que nos vemos mañana. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina